Ahí puso la velocidad y efectivamente estoy moviendo el auto. El día de hoy te voy a enseñar a cómo poder controlar un auto directamente con tu teléfono. Este de acá es el Honor Magic 6 Pro y voy a controlar únicamente con mis ojos el motor de este vehículo. Así que sí, es una de las implementaciones que tiene en el desarrollo de este Mobile World Congress 2024. Y déjame enseñarte porque la verdad está muy sorprendente. Aquí lo primero que tenemos que hacer es una calibración obviamente porque está utilizando el sensor TOF que está ubicado en la parte de arriba con esta nueva implementación del corte de píldora en la parte de arriba. Entonces ahí voy a calibrar mis ojos. Este obviamente es una demo, ahorita se está calibrando con este modelo de inteligencia artificial. Pero el asunto de acá es que obviamente hay algunas funciones que ahorita se están desarrollando. Aquí tengo una calibración donde me aparecen unos números y estoy observando estos números. Y el teléfono está detectando la posición de mis ojos hacia donde estoy observando. Entonces ahí ya está lista la calibración. Le doy Try Now. Ahí está, como puedes ver. Ahí aparecen esos círculos. Yo los estoy viendo únicamente. O sea, no estoy moviendo la cara, el rostro, nada de eso. Simplemente voy apuntando. Ahí mismo. Y listo. Done. Entonces ahí está la demo terminada. Aquí lo que está pasando es que yo estoy volteando a ver el botón. Yo estoy viendo este botón únicamente, pero no tengo que mover nada de la cabeza o así. Solamente estoy apuntando con mis ojos. Y entonces el teléfono está viendo exactamente hacia dónde voy. Voy a voltear a ver el de Reverse Forward. Ahí lo estoy viendo. Y listo. Ahí activas. Entonces tienes este botón como áptico que te da este feedback que tiene vibración, pero también te indica exactamente cuándo estás activando el botón. Y pues entonces vamos a probarlo. La verdad es que esto me pone un poco nervioso porque es tecnología bastante nueva, pero sobre todo me sorprende las capacidades que puedes tener directamente en el teléfono con una aplicación y con hardware que está integrado directamente en el equipo. Entonces vamos a probar 100% real. Así que ahí vamos. Entonces voy a voltear a verlo y voy a intentar encender el motor. 3, 2, 1. Me da como nervios y volteo a ver otro botón. Ahí estoy encendiendo el auto. Esto está muy increíble. No tuve que hacer absolutamente nada más que voltear a ver el botón del equipo. Entonces ya encendió, pero ahora lo interesante es mover el auto. Entonces voy a intentar esto. Por favor, desénme suerte. Entonces, 3, 2, 1. Forward. Lo dejo. Estoy viéndolo. Estoy viéndolo. Ahí puso la velocidad. Y efectivamente estoy moviendo el auto. La verdad es que es algo que es increíble porque literalmente lo haces con los ojos. Entonces no hay otra cosa más impresionante que puedes hacer. Es como hacerlo casi casi con el pensamiento. Es de una manera como tan natural. De repente piensas que no tienes tanto control, pero al tener estos botones como con este feedback, la verdad es que se siente muy bien. Vamos a echarlo de reversa para que veas cómo hace ese movimiento. Y lo mismo. Únicamente tengo que ver el backward. Ahí voy a quedarme viendo. Backward. Voy a estar como concentrado aquí mismo. Entonces lo que va a hacer el auto es meter reversa y comenzar a regresar. Es un feeling bastante particular. Pero como puedes ver funciona. Y ahora voy a detener el vehículo. Voy a ver. Aquí dice Engine Stop. Entonces me quedo viendo aquí directamente. No estoy ni siquiera como tocando la pantalla del dispositivo. Y listo. Como magia. Smooth. Muy bien. Ahí está esta demo que nos trae Honor en este Mobile 2024. La verdad es que quedé bastante nervioso. Pero como pueden ver funciona. Y funciona directo del Magic 6 Pro. Pero pues esa fue la experiencia que literalmente me dejó temblando. Pero bueno. Ya lo hicimos desde acá. Estoy en Barcelona. Por favor sigue viendo los demás videos. En donde estoy platicando todos los lanzamientos de Honor. Con cosas tan impresionantes como estas. Pero bueno. Si te gustó el video. Pues dale like. Obviamente comparte. Suscríbete. Y vas a dejar tus dudas por supuesto aquí en la parte de abajo. Recuerda que yo soy tu amigo Carlos Bazán. Cuídate. Y nos vemos. A la próxima.